Muchísimas gracias, Cristian. A las 9 y cuarto de la mañana comenzó la primera audiencia donde se está enjuiciando a Milagro Salas por el ataque sufrido por quien en vida se llamaba Cristian César Arias, más conocido como Lucas Arias, y Juan Carlos Maidana, quien el 3 de julio del año 2006, cuando mantenía una reunión con el entonces Ministro de Infraestructura y Planificación a cargo en aquel momento por Luis Causentini, de acuerdo a lo que señala la requisitoria fiscal, el entonces Ministro recibió una llamada telefónica, inmediatamente se retiró del lugar y posteriormente ingresó a Milagro Salas con 20 personas, le habrían propinado golpes que le dejaron severos daños en la salud, principalmente de Lucas Arias. Como bien te decía, a las 9 y 15 comenzó la audiencia, fueron 6 los testigos, de hecho todavía queda que ingrese Estela Justiniano Montalvo a declarar en sede tribunalicia, en el octavo piso de tribunales, y todavía, bueno, hay que conocer principalmente qué es lo que ha declarado justamente una de las personas que recibió los golpes en aquella oportunidad, nos referimos a Juan Carlos Maidana, quien fue uno de los primeros en declarar y se retiró rápidamente de este lugar. Los abogados que están defendiendo a Milagro Salas son Luis Paz, Ariel Ruarte y Paula Álvarez Carreras, mientras que la fiscalía está a cargo del doctor Sergio Marcelo Cuellas, y como cofiscal está el doctor Diego Cuscel. El tribunal está integrado por Carolina Pérez Roja, Mario Puig y Cecilia Zadir. Son lo que se tiene previsto, Cristian, con respecto a estas audiencias, que se realice una en el día de hoy. El próximo día lunes, a las 3 de la tarde, también en el octavo piso, se tiene previsto que se realice una segunda audiencia. Son cuatro los testigos que se tienen que presentar a declarar. Si es que no se presentare alguno de ellos, y si el tribunal desistiere de su comparencia en sede tribunalicia, lo más probable es que justamente el próximo día lunes se puedan conocer ya los alegatos dentro de esta causa que ocurrió, como bien te decía, en el año 2006, el día 3 de julio. Y bueno, y a partir de ahí conocer el grado de responsabilidad si la tuviera la dirigente Milagro Sala. Por eso te decía que todavía continúa declarando uno de los testigos que falta todavía para que sea expuesto a la requisitoria del tribunal y de los fiscales y de los abogados defensores. Por eso mismo es que en muchos de los casos se ha extendido muchísimo la declaración para conocer más detalles de lo que sucedió aquella noche en el Ministerio de Infraestructura. Pero lo más probable, como bien te decía y como surgió como novedad de último momento, es que si de los cuatro testigos del próximo lunes no se presentara alguno de ellos, bueno, lo más probable es que si no hay insistencia en el tribunal, se dé paso a los alegatos. De no ser así, los alegatos pasarían de lunes que viene al próximo, es decir, quedarían una semana más para conocer alegatos y sentencia dentro de esta causa que se está ventilando en los ámbitos tribunalicios. Mientras tanto, en el octavo piso se siguen tomando las declaraciones ya en esta audiencia que se ha iniciado, como bien te decía, a las 9 y cuarto de la mañana de hoy.